Miradlos, vuestros guardianes de la galaxia, ¿qué frutos han logrado? Solo que mi padre y su padre por fin conocerán la venganza. Pueblo de Xandar, ha llegado la hora de regocijaros y de renunciar a vuestros víseros dioses. ¡Vuestra salvación está cerca y se ha engajado! Escucha bien. ¡Vamos a darle caña! ¿Qué haces? Un duelo de baile, tú y yo. Gamora. Sutil, lo retiro. ¿Qué estás haciendo? Distraerte, eh, zurullo, con patas. ¡No! ¡No!